El pasado domingo 19 de mayo por la mañana se desarrolló la tercera edición de la marcha cicloturista que organiza la peña ciclista Juan Carlos Martín, con salida y llegada en el municipio de Alovera. Una cita que congregó a 210 participantes que recorrieron 98 kilómetros a una media de 28 kilómetros y medio, con un desnivel de 1.100 metros, con premios en las zonas de subida en la zona de Loranca de Tajuña. Esta edición estuvo marcada por el recuerdo a José Antonio Espinosa, ESPI, que tuvo en el momento de la salida un recuerdo emotivo. También se agradeció la presencia de ciclistas profesionales como Perdiguero, Lute Anguita, Vargas, Cibantos y Pérez de la Viña, que refuerzan una cita deportiva que se consolida año a año. Los vencedores en la subida libre de Loranca fueron Sergio Matei y Laura Pérez, y los primeros locales, Saila Martín y David García, siendo el equipo más numeroso el ciclistas Alcarreños y Pal. Esta prueba se realiza dentro de la programación deportiva del municipio, que celebra el mes del deporte y que contó con el apoyo del área de deportes del municipio. La cobertura del club, hasta aquí hemos llegado, del municipio, con sus motos. También la de voluntarios de protección civil, además de las labores de seguridad y tráfico de policía local y guardia civil. Gracias.